¡Suscríbete al canal! ¿Cree que es similar a lo que vivió en determinados equipos el curso pasado? Puertas hacia afuera, ¿no? Porque puertas hacia adentro creo que el equipo está convencido. Creo que es verdad que es el peor partido de los cuatro que hemos hecho. Pero bueno, no te queda otra que seguir. El año pasado empezamos muy bien. Mira cómo acabamos. Y bueno, al final hay que estar tranquilos en la jornada cuatro y seguir trabajando. Buenas, portero. Vamos a contar por un placer porque son muchos medios y no hubiera más que poder decir. Si no, porque tampoco podemos hacer una chica esperando el chico a los jugadores, ¿vale? Voy a intentar, pero no lo puedo confirmar porque tengo la compañera. Te hemos escuchado en la flash de televisión, muy crítico también con esos silbidos de la gente. ¿Crees que se está perdiendo muy rápido la confianza en este equipo que ha demostrado mucho estos años? A ver, cuando pierdes cuatro jornadas seguidas es normal que haya dudas, ¿no? Sobre todo de puertas, como yo te he dicho, de puertas hacia afuera, ¿no? Nosotros creo que de los cuatro partidos este ha sido el peor. Creo que hemos hecho tres partidos muy buenos. Hemos competido, no hemos tenido los resultados que queríamos. Pero bueno, creo que es pronto. Creo que llevamos cuatro jornadas y hay que tener un poco de paciencia que creo que vamos a tirar para arriba seguro. Hola, David. Alberto Fernández, Don de Acero. Quería preguntarte cómo estaba Mauro. Lo hemos visto que se ha retirado lesionado y no sé si os ha podido dar alguna sensación de cómo se encontraba, si tenía alguna lesión importante. Bueno, hay que esperar mañana que salgan las pruebas, pero bueno, al principio no tiene buena pinta porque se ha tenido que salir y para que Mauro se salga tendrá alguna ruptura o lo que viene siendo en el isque, pero bueno, eso ya tendrá que hacerse las pruebas para que yo diga. Bueno, en cuanto tengamos parte médico, de verdad, para el equipo le daremos. ¿Alguna pregunta más? ¿Toño? ¿Cuatro? ¿Qué tal, David? Buenas noches. Antonio García, Mediaset. ¿Qué le pasa al equipo? Porque es verdad que hoy ha jugado un mal partido, el propio entrenador lo ha dicho, los tres anteriores no fue la misma imagen de esta noche, pero no llegan las victorias y esto al final, pues no llega, no llega y el equipo está último, penúltimo. Bueno, yo creo que hoy es verdad que nos está costando mucho generar ocasiones, creo que está siendo nuestro handicap este año, que no estamos creando ocasiones, creo que estamos teniendo el balón, pero sin profundidad y sin tener ocasiones de gol. Creo que hoy el Elche ha estado muy implantado, esperando su oportunidad y creo que ha leído el partido mucho mejor que nosotros, ¿no? Nosotros no hemos estado acertados ni precisos con el balón y bueno, ellos a la que han tenido, pues, pues, la han metido y yo creo que esa es la mejor lectura del partido, ¿no? Que no hemos tenido precisión con el balón y ese último pase que creo que nos está faltando para, bueno, para que la gente arriba tenga ocasiones de gol. Y por lo demás, bueno, pues, a seguir, que no queda otra, ¿no? Creo que, como he dicho antes, pronto y tengo muchísima confianza en este equipo. Hola, muy buenas, Silo del Diario Inglés de Madrid. Te quería preguntar por esa época de unos 15, 20, 25 minutos en la segunda parte que daba la sensación de que el equipo estaba como bloqueado. Le costaba dar dos, ni tres, dos pases consecutivos, la pelota iba directamente fuera, como que psicológicamente estaba costando mucho. ¿Cómo se explica? ¿Qué pasaba? Bueno, yo creo que es fácil, ¿no? Nos ha metido el gol, nos ha hecho mucho daño, no hemos sabido reaccionar ante el gol, quedaba mucho tiempo y creo que el equipo, bueno, se ha venido un poco abajo porque, bueno, también llevas tres partidos seguidos anteriormente perdiendo, te genera dudas, te vuelves detrás del marcador y, bueno, nos hemos venido un poco abajo y yo creo que eso ha sido lo que tenemos que cambiar y que no puede volver a pasar, ¿no? Pero, bueno, para aprender tienes que perder y seguiremos aprendiendo de los errores de hoy. Gracias.